No se preocupe que no son agresivos, simplemente es un grupo de hombres y mujeres archiseños que van a emprender una tarea que pocas veces se ve en este país. Vamos a verla. En la cocina sarchiseña de todo se puede encontrar, eso si hablamos de comidas. Pero si hablamos de las cocineras, pues también, porque estas damas resultaron ser polifacéticas. Primero les echamos un vistazo haciendo su trabajo en este departamento de las fiestas sarchiseñas, donde los olores y lo que salta a la vista demuestra la experiencia y la buena mano. Aquí se reparten labores y todas hacen lo que les corresponde con gusto y esmero. Y valga decir que todo transcurre por amor, porque nadie cobra un cinto. Señoras, ¿qué es lo que tanto hacen ustedes aquí en la cocina? Que yo veo que platos van, platos vienen, leña va, leña viene. ¿Cómo anda el asunto aquí? Ya, y aquí unas señoras, las leñas, allá están. Unas señoras hacen una cosa y las otras hacen la otra. Yo tengo las ollas. Las ollas, ¿tienes? La lavar ollas. La lavada, ¿tienes? ¿Tocó lo más feo? No, porque es lo que más me gusta. Pero eso, porque cuesta mucho, quitarle la costa y todo eso. Pero le echo fuerza, como en jabón y alambrina. Eso está bueno, pero esa, la pereza se deja a un lado, ¿verdad? ¿Cuál es el plato estrella aquí? El picadillo de papaya. ¿El picadillo de papaya? Sí, este, la carne mechada, las sopas. Ahí vi una sopa que esa sí me dejó a mí. Oh, riquísima, riquísima. ¿Qué sopa de qué es esta? Sopa de mondongo, con verduritas, con todo lo que lleva ahí. Y muy rico todo, todo aquí. Y a esta, claro, ¿y a esta señora qué tarea le toca? Ya, yo le ayudo aquí a la jefa, en lo que ella... ¿Eres de tomo? Sí, a hacer... Hasta jefa y aquí todo. Sí, ella. Muy regañona, ¿no? No, ella no es regañona, ella es buena gente. Bueno, son buenísimas en la tarea que hacen aquí en la cocina. Pero les voy a contar una cosa, se están preparando para una competencia que va a dejar sorprendido a todo mundo. Y yo voy a verlas entrenar, porque sacan un ratito precisamente para eso, para ensayar lo que van a poner en práctica el próximo fin de semana. Vamos a ver. Las mujeres de la cocina decidieron participar en una competencia muy singular programada para las fiestas organizadas por la iglesia. Y para eso debían entrenar muy fuerte. Por eso se fueron al parque con hacha y madera para afinar la puntería. ¿Alguna vez había hecho esto? Nunca me había hecho esto. Nunca, no. ¿Nunca vivió en el campo usted? Sí, yo siempre he vivido aquí. Pero la tarea le tocaba a otros, a los hombres. Exactamente, a los hombres, sí. ¿Qué considera usted que es un trabajo durito? Es muy duro. Usted tiene mucha práctica. Sí. ¿Usted prefiere cocinar, seguro? Sí, prefiero cocinar. Sin echar la leña, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, hay que hacer el intento, ¿qué va a haber? Claro que sí. Todo sea por el pueblo y la comunidad. Ajá, exactamente. Bueno, vamos a ver cuánto puede entrenar, qué práctica gana ahora en un ratito. Bueno, ok. Pero no se crea, la pica de leña resultó ser toda una moda y un reto en Sarchí, porque hasta los extranjeros se contagiaron. Doña Odilia, ya yo voy viendo quién va a ganar esa competencia, ¿usted sabe? ¿Usted sí como que hace esto seguido? No, no, ahorita no, pero antes sí, claro que sí, antes picábamos leña. ¿Dónde estaba jovencilla? Sí, claro que sí. ¿Para qué, para la casa? Para la casa y entonces cocinábamos con cocina de leña y entonces había que picar para que fueran más rápidas las comidas y todo, y entonces ya uno tiene experiencia en cuanto a eso. ¿Qué bien se aprende no se olvida, dice? Para nada, para nada. ¿Y hace cuánto no tocaba un hacha usted? Uh, hace ya tú. Eso muy bien, no perdió práctica. Ah, no, 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 lo que bien se aprende no se olvida. ¿Y cómo ve las otras practicantes? Uh, bueno, hay una que le damos un 10 porque no picó nada, pero ahí estamos, ¿no? Y la intención de ella fue muy buena porque dice que nunca había tocado ni un hacha, entonces... Lo importante es participar. Sí, claro. ¿Cómo ven las muchachas cortando leña? Demasiado fuertes, nos están dando una clase de antaño, ya esto no se acostumbra porque todo mundo cocina con gas, con electricidad, pero es muy bonito ver esta pica de leña y son muy valientes mujeres de nuestro terruño sarchiseño. ¿Y a usted qué le parece que se ponga en práctica una tradición tan apegada aquí al pueblo costarricense? Me parece que en los pueblos se debería de hacer un concurso siempre típico de pica de leña, de comer churros, de la hora de la fortuna, de póngale el robo al burro. No debemos de perder nuestras tradiciones de antaño. El hacha pasó por las manos de vecinos y visitantes. Todos quisieron probar lo difícil de una práctica que fue diaria para nuestros abuelos, pero que hoy ha venido a menos. Allí quedaron todas practicando con gran entusiasmo. Posiblemente con tanta práctica, mañana serán expertas, pero será el público quien hable cuando empiece la competencia. ¡Gracias! ¡Gracias!